¿Por qué no me trajiste a mi nieto, hijita? Porque todavía no me siento bien, mamá. ¿Y quién lo está cuidando? La nana, ¿verdad? Pues obviamente, Yolanda. No sé nada más. La nana cuidando al niño que tuviste con Enrique, pensando que es de Fernando. Qué ironía, qué bárbara. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Enrique despertó del coma, mamá. Uy, ya se te armó, mi reina. Todavía no puedo caminar, papá. El médico me dijo que estaba en coma desde hace muchos días y mis músculos atrociaron un poco. Pretextos, Enrique. Como cuando no querías hacer la tarea. Te juro que estoy haciendo un esfuerzo. No me siento bien, papá. Eres una niñita llorona, Enrique. Tienes que vengar mi muerte. No soy ninguna niñita llorona. No se me olvida lo que tengo que hacer, papá. Voy a vengarme de Fernando. Nada más te pido un poco de tiempo, papá. Un poco de tiempo. Ahora sí es oficial. Enrique se volvió loco. Ahora sí me da más miedo porque le escapase cualquier cosa.